Y en su lugar se queda Gerardo Ruiz Mateos, quien se desempeñaba como jefe de la cocina de la presidencia. El presidente dijo que estas serán las prioridades del nuevo secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos. En primer lugar, apoyar la economía de las familias mexicanas en todo momento, especialmente frente a la alza internacional de los precios de los alimentos. Además, lo he instruido para que apoye la competitividad de los productores nacionales, para que en el mediano y largo plazo podamos resolver estructuralmente esta situación. El presidente Calderón propuso al Senado de la República a Eduardo Sojo como nuevo presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la Inegi. Esta noche se informó que Patricia Flores Elizondo fue designada como jefa de la oficina de la presidencia de la República, en lugar de Gerardo Ruiz Mateos. El caso del secuestro y asesinato...